Bienvenidos a Guillermin 10 y hoy estamos en un nuevo video abriendo este juguete y otros más Vamos allá Que aparezca otro Aquí ya aparecieron dos Los vamos a abrir Guillermin 10 ha optado por abrir primero a Iron Man Por aquí estamos sacando el primero Que es Iron Man Si les gustan estos videos denle like y suscribanse Tijeras por favor Con las manos Con las manos, ah yo creí que con tijeras Si no si las traigo Ahí está saliendo Iron Man Tiene puntos articulables Las manos Pies Y cabeza Estos son de la nueva película de Avengers Endgame Aunque ya tiene su tiempecito Pero es nueva Ahora vamos a abrir a Thor Aquí estamos abriendo a Thor amigos Ah no sale Aquí ya viene saliendo Thor Aquí como pueden verlo Ya salió Bueno aquí ya salió Thor También lo mismo Articulan en las piernas Brazos Manos Y la cabeza Aquí también se le pone algo Y si se ve muy chido esto De acá Es muy resistente Y ya saben Está muy chida su armadura De este El si está un poquito más laquito Pero también está chida su armadura Como pueden ver Aquí tiene un ojo color azul Y el otro lo tiene café Si les gustan estos videos Suscríbanse al canal Para que sigamos subiendo Más videos de estos Y no olviden darle like Y suscríbete Suscríbete Y dale like